¡Oh, blanca Navidad! ¡Llegas! Hola, ¿qué tal mis amigos de Have a Nice Day? Sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español. El día de hoy vamos a aprender a hacer un regalo de Navidad súper práctico, súper bonito, súper barato y que a tus amigos patinadores les va a encantar. Unos preciosos y súper mullidísimos soakers. Entonces, ¿estás listo para comenzar? Patinadores del mundo, sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español. Have a Nice Day. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de poder compartir esta preciosa forma de también compartir nuestro amor por el patinaje y nuestro cuidado por las cuchillas. Unos súper esponjosos soakers. Estos que van aquí en la cuchilla, fíjense bien, por dentro están hechos de franelita y están lo suficientemente mullidos para que sus cuchillas no terminen por hacerlos añicos y que también cubran y protejan toda la cuchilla completa. Cuando vamos cargando nuestros patines y de repente entramos al metro o tenemos que meterlos al coche, etcétera, vayan muy protegidos. No solo del óxido que puede ocurrir cuando las cuchillas están húmedas y todavía se encuentran agarrando temperatura ambiente porque como ya les he explicado, pero si no, les cuento, que las cuchillas condensan agua hasta 6 horas después de usarse. Entonces, con esto, pues, se van a proteger del óxido, del agua, de la humedad y también de uno que otro golpecillo, de alguna que otra cosilla. Entonces, si les gusta la idea de regalarle a sus amigos patinetores unos soakers o si tú no tienes unos, no te preocupes, te voy a enseñar cómo hacer estas preciosidades. Vamos a empezar con los materiales. Además de un kit de costura básico con aguja, hilo y tijeras, necesitamos medio metro de franela o un metro de franela. Este es como para bebés. También tenemos resorte. La tela brillosa que va a ir por fuera o la que ustedes quieran, puede ser no brillosa. Y relleno como para peluches o cojines. También vamos a ocupar un poco la cuchilla. Si ustedes no saben cuánto mide su cuchilla o no saben cómo pasarlo a centímetros, o si la van a hacer como un regalo, ahí discretamente usen la cinta de medir para saber cuánta tela van a necesitar. Primero vamos a medir la cuchilla a lo largo. Fíjense bien, a veces por el rocker el largo no es lo mismo que la cantidad que tienen ustedes en pulgadas. Ya ven que las cuchillas se miden en pulgadas, pero a veces el rocker es muy profundo. Y vamos a sacar esta medida a lo largo y también de lo más alto a lo más bajito, que van a ser aproximadamente, dependiendo del tipo de cuchilla, pero aquí son unos 5 centímetros. Y lo siguiente es que con esas medidas voy a cortar la franela. Ahora, aquí en esta parte yo cometí un errorcillo que después les voy a contar cómo solucioné, pero vamos a agarrar la medida a lo largo, le vamos a agregar 3 centímetros de cada lado o 2 centímetros, dependiendo ustedes cómo se sientan que vaya a apretar. Y de lo alto vamos a dejar unos 20 centímetros, o sea, va a quedar mucho más larga esta que la tela que va por fuera. Una vez que tengamos las medidas, pues cortamos nuestra franelita, la medimos contra el patín. Aquí está un poquito corta, porque vamos a necesitar con ella cubrir la tela decorativa, pero bueno, de eso hablamos ahorita. Y pues ya que la tengo voy a hacer exactamente lo mismo, la uso de medida para cortar el otro pedacito de tela. En este primer intento usé esta de muestra para cortar la tela decorativa, sin embargo, tiene que ser al revés. Las medidas exactas se hacen para la tela decorativa, pero la franela tiene que ir unos 2 o 3 centímetros más larguita, o sea, tiene que quedar como salidita. Y aunque así quedaron mis dos piezas principales, realmente debieron de haber quedado como esta otra. De cualquier manera, doblamos ambas por la mitad y estando así, vamos a primero coser de ahí de donde está dobladito. Vamos a hacer una costura así simple. Yo la hice a mano, pero si ustedes saben usar máquina de coser o su mamá sabe usar máquina de coser, va a ser muchísimo mejor, va a ser mucho más rápido. Aunque la hice a mano, la verdad es que no me tardé demasiado tiempo. Siempre se pueden tardar menos con una máquina de coser, la verdad. Todo, derecho, derecho, toda la línea. Bueno, una vez que llegamos al final, rematamos y ya quedaron unidas nuestras dos piecitas. piecitas. Ahora volteamos del lado de la franela. Preferentemente es mejor que se les quede como esta partecita así salida. Sin embargo, puede ser que lo hayan cortado demasiado exacto como a mí me pasó. Entonces, bueno, no importa demasiado. Lo que vamos a hacer es vamos a coser la orillita. y entonces pueden hacer un doblez hacia adentro y ahí empezar a coser. Como a mí me quedaba un poquito de tela salido, pues también hice un doble, digamos, lo cosí una vez y luego la volví a doblar y la cosí de nuevo. Porque esta es la parte como más sensible de los soakers porque aquí es donde se recarga normalmente el pico. Entonces puede ser que aquí sea muy frágil y es mejor coserlo doble. Mis amigos y amigas que sí saben coser ya sé que mi costura es un poco experimental pero al final se va a ver bonito y todos esos detalles pues van a quedar por dentro. Entonces no se preocupen demasiado. Estoy segura de que ustedes lo pueden hacer mucho mejor. Repetimos exactamente lo mismo del otro lado. Ya ven que es como un sobrecito. Una vez que hayamos terminado pues lo vamos a voltear y va a quedar casi casi como una almohadita o algo así. Vean. O como una bolsita. Oye, podría ser una linda bolsita después con esta misma técnica. Y miren, aquí nos queda un pedacito de franela falida que es donde vamos a poner nuestro resorte. Aquí una parte delicada quitamos el exceso para que no quede chueco lo más posible que pueda. Yo fallé. Fallé, lo admito. Pero en algunas cosas se pueden solucionar con doblar muy bien la tela. Ahora, vamos a poner el resorte como se va a enrollar doble la tela. O sea, doblamos uno y doblamos otro. Y empezamos a coser siempre tomando toda la tela. Es decir, la franela que está adentro, la tela decorativa y toda la tela que está cubriendo el resorte sin tocar el resorte. Eso es muy muy importante. Yo estoy haciendo aquí una puntada como de dobladillo pero si ustedes quieren pueden hacerla derechita. Y vamos a seguir toda la línea toda la línea hasta que lleguemos a los tres cuartos porque ahí es donde vamos a poner el relleno. Y aquí es cuestión de gustos. O sea, ustedes le pueden echar todo el relleno que quieran. Puede ser que le quieran poner mucho o poquito. Ya depende enteramente de ustedes. A mí me gusta ponerle mucho porque así se protege el patín no sólo de pues de las cuestiones del óxido y del agua y de la humedad sino que también se protege de algún golpe de que tu maleta no sé se vaya como meneando en el coche cayendo en el coche etc. Pero ya depende de cada quien si los quieres súper súper fluffies pues aquí le vas poniendo digamos al gusto. Solo recuerda que si le pones demasiado relleno va a quedar un poco chistoso de arriba que no pasa nada pero hay gente a la que le interesan esas cuestiones de estética entonces tú le vas poniendo conforme vayas sintiendo digamos sigue tu corazón. ya que le hayas puesto todo el relleno que querías de ese lado lo que vamos a hacer es que vamos a seguir cosiendo nuestro resorte y todas las telas de la misma manera que estábamos anteriormente hasta que se logre cerrar ese lado del soco este es el momento más delicado de toda la elaboración porque tienes que asegurarte de agarrar todas las capas de tela de no tomar el resorte por ahí y este al mismo tiempo que no se vaya saliendo el relleno y que te vayas derecho porque eso es lo más más complicado pero una vez que lo termines lo único que tienes que hacer es repetir del otro lado y repetir con el otro otro reto es que no se les vaya a meter el resorte adentro de toda esta bola de cosas de relleno de telas porque puede pasar a mi me pasó y tuve que descoser un pedacito y volverlo a coser fíjense bien que la parte del resorte quede bien dobladita hacia adentro cuando la terminen de coser y lo rematen ya por último agarramos nuestro patín nuestra cuchilla y le ponemos un nudito de ambos lados pueden coser la parte del resorte o sea una vez que lo amarren pueden coserlo y esconderlo totalmente o lo pueden dejar por fuera esto ya es preferencia personal o puede ser que lo querían para un regalo y para que la persona lo ajuste como a ella le gusta pues lo dejen así sueltito la verdad no afecta y no se les va a deshacer ni nada nada más pues ya depende de cómo a ustedes les guste el look y bueno mis amigos de Have a Nice Day esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado mucho este video ya saben la temporada navideña va con todo voy a tratar de subir dos videos por semana cuéntenme en los comentarios qué les gustaría ver no se les olvide suscribirse y darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video ya saben que este canal es una tómbola pero yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para subirles un video por semana de aquí en adelante así que vamos a darle con todo cuéntenme qué les gustaría aprender en los comentarios y si van a hacerle unos zonkers como estos o unos parecidos a algún amigo patinedor como siempre les deseo muy felices patinadas y por supuesto nos vemos en el siguiente video ¡Mua! ¡Mua!